Ok, bienvenidos todos a una clase de full body. Empezamos desde ya, vamos a usar barra, mancuernas, un mat de yodo, pilates si tiene, mochila o cualquier peso que usted tenga en su casa. Comenzamos desde ya, solo sentadillas. Acondicionamiento físico, señores. Empuje sus rodillas hacia afuera, momento de bajar. Mira hacia el frente, aprente su abdomen. Eso es lo que quiero. Baja un ángulo de 90 grados por ahora. Solo 90 grados, acá, conmigo. Cuando trabajamos a 90 grados, activamos lo que son los cuárices, que es lo más importante. Por ahora, activamos los cuárices cuando trabajas a 90 grados. Ahora, quiero que bajes un poco más y activa lo que es la zona de sus isquiotibiales. Por ahora, bájenlas a fondo. Disquiotibiales más a fondo, mucho mejor. Eso sí, mantenga su espalda recta, por favor. Tres, dos, vale. Mando en la cintura, paso al frente, paso de tijera. Su rodilla va al centro, perdón, va en el piso. En dirección al piso. Mantenga su espalda recta, por ahora. Ahora, siga trabajando, señores. Siga trabajando. Eso es. Vamos. Paso al frente, rodilla al piso. Saque el mecho, mantenga su espalda recta. Tres, dos, uno. Quédese abajo. Trabajo de isometría, quédese abajo. Su pierna izquierda va atrás. Baja una soledad y aguante. Aguante un poco más. Aguante más. Tres. Ahora, cambia de pierna. Su pierna contraria. Rodilla al piso. Saque el pecho. Espalda recta. Baje, por favor. Cuatro. Tres. Dos. Muy bien. Ahora, ¿qué quiero que hagas? Lleva tus rodillas arriba, por ahora. Rodillas arriba. Empieza a trotar. Cambia el ritmo. Ahora, usa tus manos al compadre de tus piernas. Lo más rápido que tú puedas. Acelera, acelera. Eso es. Ya lo tienes. Ahora, solo jump in. Si no puedes andar, desplaza de esta forma. Si tienes algún dolor en tu tobillo, en tu rodilla, cadera o columna. Ahora, baja de más tus manos. Sepáralas tus piernas. Muy bien. Tres. Dos. Uno. Párenme. Activa su espalda. Toca el piso. Suba. Eso. Toca el piso con la punta de sus pies. Con la punta de sus manos, perdón. Cuando bale, no flexione sus piernas. Manténgala extendida siempre. Aquí vamos a hacer para abajo, señores. Hacemos esto porque vamos a trabajar con el peso máximo que usted tenga en su casa. Eso es. Tres. Dos. Uno. Ahora, flexiono, subo mis brazos. Con un salto de rana, pero sin saltar. Tu espalda va recta siempre. Al bajar. Y tu mano, en dirección al piso, al tocarlo. Baja con tu espalda recta. Eso es. ¿Sí ves? No estamos usando peso todavía. Trabajas con tu propio cuerpo. Tres. Dos. Para. Ok. Señores. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Empezamos. Presten mucha atención. Primer bloque. Solo piernas. Vamos a hacer. Solo piernas. Agarre su barra o su mancuerna. Lo que usted tenga, por favor. Agarramos la barra. Yo voy a usar mi barra. Este es el máximo peso que yo tengo en casa por ahora. Separen sus piernas. Y empezamos a hacer sentadillas. Lo voy en tres. Dos. Uno. Y hacen nuevas. Baje profundo. Solo sentadillas por ahora. Cola hacia atrás. Y hacia el fondo. Atrás y hacia el fondo. No necesito que lo hagas tan rápido, por favor. Baja más profundo. Empuja tus rodillas hacia afuera. Y hunda el piso con la planta de tus pies. Al bajar. Eso es. Para que no te quedes abajo. Aguanta. Quédate acá. Resiste un poco. Mira hacia el frente. Tres. Dos. Vuelve otra vez a hacer lo mismo. Solo sentadillas. No pares, por favor. Vuelve otra vez a hacer lo mismo. Vamos en déficit. Baja un poquito más. Baja más. Tampoco lo hagan tan lento, chicos. Háganlo más rápido. Tres. Dos. Quédate abajo. Los que han hecho bodybuilding una vez. Este tipo de clase va en este orden. Piernas. Pecho. Espalda. Trices. Bíceps. Lunge. Y hombro y abdomen. Arriba. Una vez más. Lo vamos a hacer en este orden. Un full body lo que estamos haciendo. Involucrando cada grupo muscular. Por un cierto tiempo. ¿Qué pasa, te deficit? ¿Por qué caminas? Vamos. Batalla. Hay dos estés, ¿verdad? Batalla y la otra estés. Muy antes. Para que no se confundan. Baje. Vamos. Aguanta. Tres. Dos. Uno. Ok. Abra más tus piernas. Y hacemos solo pulsos. Pequeños pulsos. En tres. Dos. Uno. Ya. Baje conmigo. Cortos. Pulsos cortos y precisos, señores. Baje. Quiero que empieces a sentir cómo te empiezas a quemar esas pulsos cuadraces, ¿no? Wow. Baje un poquito más. Mantenga su rango de movimiento en un ángulo de 90 grados. Cortos. Cuatro. Tres. Dos. Quédate abajo. No te muevas. No te muevas. Tres. Dos. Arriba. Muy bien. Extiendo tus piernas. Deja de correr esa sangre en tu tren inferior. Tres. Dos. Nuevamente pulsos. Ahora. Pulsos, señores. Cortos. Baja profundo. Mira hacia el frente. Evita que tu cuerpo se vaya tanto hacia el frente. Lleva tus hombros más hacia atrás. Baja. Nuevo. Quédate abajo. Quédate abajo. Tres. Dos. Arriba. Uf. Ok. Abre más tus piernas. Abre más. Y empezamos a trabajar un subo squat. Abro. Activa tu cadena por tener tus glúteos. Comienza. Baja más ahora. Como si tu glúteo fuera a tocar el piso. Hazlo conmigo. Así, señores. Muy bien. El trabajo se focaliza. Ahora. Ten tus semorales y glúteos. Al momento de subir, contrae tus glúteos. Wow. Extiende tus piernas. Baja más a fondo. Rompe ese paralelo. Wow. Tres. Quédate abajo. Abajo, abajo, abajo. Lo más abajo que tú puedas. Controla tu peso. Tres. Dos. Sube. Muy bien. Vuelve a hacer lo mismo. Baja más a fondo. Más a fondo, señores. Que empiezan a quemar esos pies. Que el trabajo lo transmita. Pantorrillas. Femorales y glúteos. Al bajar y al subir. Quédate abajo una vez más. Aguanta. Resiste. Tres. Dos. Arriba. Muy bien, señores. Ahora suelto. Y por último, un trabajo de geometría. Squat. Lo hacemos saltando. Es lo único. Es lo único que vamos a hacer saltando en este bloque. Saltando, señores. Si no puedes saltar, sube los talones. Tres. Dos. Uno. Ya, señores. Baja y subes. Si no puedes saltar, pisa. Si tú no puedes saltar, sube los talones. Los que tienen cualquier lesión. Los demás pueden mantenerse en pleno movimiento. Bienito. Wow. Impúlsate hacia arriba con tus manos. Quédate abajo. Aguanta ahora. Resiste un poco. Tres. Dos. Una vez más. Voy a saltar. Agotando esas piernas. Uh-huh. Tres. Quédate abajo. Aguanta. Tres. Dos. Sube. Muy bien. Momento de usar cochoneta si tienes. Si no tienes, no importa. Una toalla. Sécate el sudor. Trabajo de pecho. Solo pecho, señores. Me preparo. Boca abajo. Me acuesto. Como si fueran a hacer flexiones. Acá. Por allá, papi. Separo mis manos. Rodillas en el piso por ahora. Rodillas en el piso. Voy a hacer flexiones. En tres. Dos. Separe sus manos. Saque su pecho. Traga que su pecho toque el piso al bajar. Haga un push-up. Acá. Mire mis codos. Se alinean con mis hombros al bajar. Opción. Rodillas en el piso. Si no quieres ser más intenso, extienda sus piernas. Guau. Tres. Dos. Quédese abajo. Aguante. Aguante. Presiona los brazos. Quédese ahí. Mire hacia el frente. Siguiente. Tres. Dos. Vuelve otra vez. Mismo ejercicio, señores. Solo directas. Solo directas. Siga haciendo. Siga haciendo. Procúre que cuando baje, su mirada vaya hacia el frente. Aprieta su pecho completamente y el trabajo lo tramita en sus hombros y en sus tríceps también. Vamos, Vanessa. De aquí te veo. Baje. Quédese abajo ahora. Aguante. No toque el piso. Solo se queda suspendido con el cuerpo. Tres. Dos. Muy bien. Presta mucha atención ahora. Voy a hacer un walking push up. De esta forma. Paso a mi izquierda. Hago una flexión. Me voy al centro. Otra flexión. Paso a mi derecha. Otra flexión. Esto es lo que voy a hacer, señores. Comienzo. Voy a mi izquierda. En tres. Dos. Uno. Ya. Izquierda. Flexiones. Al centro. Otra flexión. Esto es lo que quiero. Saque su pecho. Baje lo que usted más pueda. Opción. Acuérdese. Rodillas en el piso. Yo lo estoy haciendo con la opción. Trate de abrir sus manos y unir el piso con la palma en sus manos para que su cuerpo se levante más rápido. Ahora me quedo en el centro abajo. Quédese abajo. Aguante. Resista un poco. Tres. Dos. Vuelvo a hacer lo mismo. Procura mantener su espalda firme. Trate de no parar. Como les dije. Es una clase que va a ser fuerte. Va a tener menos descanso. Más actividad física acá. Controla el peso de su cuerpo. Apretando su abdomen. A bajar y a subir. Me quedo en el centro una vez más. Aguante. Quédese en el centro. Tres. Dos. Arriba. Ok. Aguante sus brazos. Y ahora vamos a hacer solo pulsos. Pequenos pulsos. ¿Qué quiero que hagamos acá? Todos. Incluyéndome. Vamos a subir las rodillas. Vamos a quedar en plancha. Vamos a hacer cuatro pulsos. Y nos quedamos en plancha. Cuatro pulsos. Y nos quedamos en plancha. Todas las rodillas arriba. Vamos en tres. Dos. Posiciones. No dos dedos. Uno. Comienzo. Ya. Una. Dos. Tres. Cuatro. Sube. Quédate en plancha. Aguanta. Cuatro pulsos más. Ahora vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Sube. Quédate en plancha. Cuatro más, señores. Tres. Cuatro. Arriba. ¡Ah! Que queme. Últimos cuatro. Vamos. Tres. Cuatro. Quédate arriba. Eso es. Y descansa. ¡Wow! ¿Sí ves? En este bloque no estamos usando ninguna barra, ninguna mancuerna. Estamos trabajando con su peso. ¿Qué pesa? 60 kilos está levantando ese piso. ¿Ves? Mucho mejor. Volvemos a hacer lo mismo. Separo mis manos. Cuatro pulsos, cuatro rondas. Tres. Los veo. Pónganse en plancha, señores. Extiendan sus piernas. Ninguna rodilla en el piso. Tres. Dos. Uno. Ya. Comienzo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Arriba. Miras al frente. Repítelo. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Sube. Eso es. Repítelo. Una vez más. Es. Cuatro. Arriba. Y la última, señores. Nos vamos. Arriba. Descanse. Muy. Muy bien. Suelte. Quítela. Conchoneta. Hidrátese. Hidrátese. Dígame cómo están. Solamente coloque un dedito arriba. A ver cómo se sienten. Y vamos a usar mancuernas o bala. Lo que usted tenga. Ahí se va aquí. Ahí. Ya va. Hice un desorden aquí. 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 Perdón. Esperancito. Le toca limpiar. El agua la boté. Si dejo esto así. Me mata mi esposa. Barre fit. Se llama esto. ¿Eh? Full body barre. Ok. Ya. Huevo. Los que tienen mancuernas. Agarra sus mancuernas. Los que tienen mancuernas. Vamos. De una vez. Presta atención. Voy a hacer un remo. Eso. Me ve mejor. Un remo. Acá. Tres. Bajo. Remo. Subo. Regreso. De esta forma. Lo voy a hacer piso. Llevo mis mancuernas. A niveles de rodilla. Y las subo. Al rededor de las costillas. Por ahora quedó esto. Como les dije. Para que sienta más el trabajo en sus dorsales. Necesitamos más peso. Saque su pecho. Aprende su abdomen. Mira hacia el frente y trate de unir sus escápulas. Aprende su pecho. Tres. Dos. Uno. Ahora me quedo. Solo corrido. Directa, señores. Sin subir. ¡Ey! No te comas el mat. No. ¡No! Te voy a cerrar. Mira hacia el frente. ¡Ah! Mira hacia el frente. Eso. Pegue los codos. Saque su pecho. Manténgase acá, señores. Tres. ¡Ah! Dos. Si ven que es sencillo. Uno. Ahora subo. Hago solo squat press. Hágalo conmigo. Lo puedes hacer con barra o lo puedes hacer con más cuernas. Con lo que tú tengas en tu casa. Baje y subas. Trate de no parar. Concéntrese. Tres. Dos. Y paro. Ok. Ahora. Repito. El primero. Un ramo simple. Yo ahora me encuentro niveles de rodilla. Al igual que mi barra. Con hacia atrás. Pecho hacia el frente. Y al subir la barra, ¿no recuerde? Al nivel de mis costillas. O mi ombligo. De esta forma. Separen sus piernas. Vamos. Dale y vele. Los veo. Ahora que quiero que hagas solo directas. Solo directas. Sin necesidad de subir. Concéntrese. Saque su pecho. Que a su trabajo se sienta en sus bolsales. Y redondo. Ahí debes sentir su trabajo más que todo. Espalda recta. Mírase al frente, Cata. No miras al piso. Saca tu pecho. Ahora. Regreso. Estiendo completo. Un squat press. Si tienes una mochila. Puedes hacerlo con la mochila. Vamos. Que te veo. Te veo. Vale. Baja más a fondo. Más rápido. Batalla. ¿Vladie qué pasa, Vladie? Te veo. Te veo. Tres. Siga. Dos. Uno. Paro. Vuelvo a repetir el primero. Un pequeño remo. Subiendo. Un remo simple. Sin necesidad de que pare. Sin necesidad de que pare. Acuérdese que usted mismo coloca la fuerza en sus manos. Si tiene más barra, más peso en su casa, úselo. Tres. Tres. Dos. Ok. Ahora. Solo directas. Abra más sus piernas. Saque más su pecho. Empuje su codo más hacia arriba. Es un trabajo de alón. Lo que está haciendo. Está dando el peso hacia arriba. Cuando suba una de sus escápulas, lo que usted más pueda. Tres. Dos. Ok. Ahora. Squat press. Una vez más. Una. Dos. Separe más sus piernas e impulse el peso con sus talones hacia arriba. Eso es. Ya casi, señores. Wow. Squat press. Dos. Uno. Pare. Muy bien. Tome agua. Recupérese. Solo tome agua. Ahora. Agarre una silla. Una silla. Vamos a trabajar un poco tríceps. Vamos a hacer fondo. Vamos a hacer patada de mula. A una mano. Y tríceps de copa. Eso es lo que vamos a hacer. Todo bien. ¿Listo? Enfoqueamos el trabajo en su tríceps. Músculos. El único músculo que vamos a trabajar. Creando un aislamiento. Ok. Manos en el borde de la silla. Suba sus piernas. Es un fondo lo que vamos a hacer. ¿Todo el mundo tiene su silla? A ver, los veo. Silla. Silla, silla, silla. Muy bien. Comenzamos. Hacemos solo directo. En tres. Dos. Uno. Ya. Baje y suba. Uno. Dos. Tres. No lo haga tan rápido. A mi voz. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Cari. Al revés. Ocho. Es un fondo. Trabajo de tríceps. Nueve. Diez. Quédese abajo. Quédese abajo. Es tríceps, Cari. Acá. Mírame. Quédate ahí y mírame. Bajo. Una vez más. Uno. Bueno, otra vez. Dos. Conmigo. Tres. Cuatro. Cinco. Es. Seis. Mira frente. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Y diez. Quédate abajo. Aguanta. Mira hacia frente. Cierra tus codos un poco más. Últimas. Diez. Vamos. Baje y suba. Uno. Aquí se puede hacer lo más rápido si ustedes se dan. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Quédese abajo. Por último. Tres. Dos. Pare. Ahora al piso, señores. Solo al piso. Qué porción, papi. Están comiendo mi mat, ¿verdad? Al piso. En el mat. Una sola mano. Voy a hacer con una sola mano, con mi mano derecha, patada de muro acá. Flexiona y estriendo. Ágalo conmigo, señores. En tres. Suba su codo. Agarra su mano en cuerna. Dos. Uno. Comienza. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho más. Solo mueve su antebrazo. Su codo se mantiene inmóvil. Su radio es lo que va a mover para que el trabajo se enfoque en su tríceps. Muy bien. Quédese arriba ahora. Brazos extendidos y aguante. Tres. Dos. Para. Ahora. Voy a hacer solo pulsos con la misma mano. Solo pulsos. Tres. Dos. Uno. Ya, señores. Comiencen. Una. Dos. Cortita. ¡Ay! Corto. Que te duela. Que te queme el tríceps de tu mano derecha. ¡Guau! Para. Quédate arriba. ¡Ja! Descansa. Muy bien. Ahora. Brazo contrario. Hacemos lo mismo. Tres. Dos. Uno. Ya, señores. Solo directas. Extiendo mi brazo hacia arriba. Completamente. Moviendo solo mi radio. Siga que los veo. Los veo. Eso. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Tres. Saque pecho. Dos. Uno. Ok. Ahora. Solo pulso, señores. Cortitas. Flexión y extensión. Cada vez más corta, mejor. ¡Guau! Muy bien. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Tres. Dos. ¡Para! Ok. Ahora. Ambas mancuernas. Hacemos tríceps de copa. Subo. Bajo y subo. Conmigo, señores. ¡Ah! Baje y suba. Flexione los brazos. Extienda hacia arriba completamente. Cierre sus codos. Si tienes más peso en tu casa, úsalo. Cierre los codos. Extienda mi barco y mancuernas hacia arriba. Quiero que quemes. Que fatigues ese tríceps. Más que todo. ¡Ah! Cuatro. Tres. Dos. Ahora. Solo pulsos. Cortos, cortos, cortos. Acá, cortitos. Bajo corto y subo corto. ¡Guau! Que le queme, señores. ¡Ah! Tres. Dos. ¡Pare! ¡Guau! ¡Uh! Ahora una vez más a la silla. A su silla. Hacemos solo pulsos. Solo pequeños pulsos vamos a hacer. Acá. Fondo con pulsos. Me voy en tres. Me voy en dos. Uno. Ya. Bajo. Cortos. Fondos cortos. Vamos que los veo. Los veo y los veo. Cortos. Que te queme. Que te duela. Ahí está levantando su propio peso. Acuérdese. Extiende más las piernas. Collantes. Vamos. Un poco más las piernas. Extiéndelas y baja un poquito más. Kari, baja más también. Mire, no te veo. Muy bien, Isa. Blady, cierra más los codos. Hazlo más rápido, Adriana. Tres. Dos. Arriba, señores. Párense. Muy bien. Tomen agua. Tomen agua. ¿Sí ven? Solamente hemos hecho un squat jump, nada más. Agitando tu ritmo cardíaco. Del resto, movimientos articulares fáciles. Usted le pone la intensidad con el peso. Vamos con bise, luego lage, luego hombro y luego le hacemos el ejercicio cardio. No se olviden que sí vamos a hacer pero lo último. Puedes agarrar mancuernas o puedes agarrar barra, lo que tengas. Comenzamos primero. Mancuernas porque la mayoría tiene mancuernas. Hacemos solo directas. Bajo y sube. Conmigo. Separe sus piernas, pegue sus codos a sus costillas y saque su pecho. Solo quiero esto acá. Lleve la mancuerno a la barra. No tan arriba para que el bíceps no descanse. A ver, los veo. Por acá. Muy bien. Baje y sube. Que le empiece a quemar. Que le quede, señores. Ahora, ¿qué quiero que hagan? Solo pequeños pulsos cortitos. Pulsos cortos acá. Ni tan arriba ni tan abajo. Aprende fuerte la mancuernas, señores. Como si la fuera a partir. Así, focaliza más el trabajo en sus bíceps. Los que tienen unas mancuernas de un kilito. Aprende fuerte. Transmita tensión en sus manos. A ver. Tres. Dos. Ahora solo directas. Directas, señores. Tobi. Ven acá. Ven acá. Ven. Acá. Ven. Ven. Baje y sube, señores. Baje y sube. Si me llega a sacar zoom, entramos con el mismo link. ¿Oyeron? Con el mismo link vamos a entrar si me saca zoom. Me quedan como cuatro minutos nada más. Para que sepan. Ahora. Pulsos cortos, cortos. Corticos. Acá. Muy bien. Gracias. Aguante, aguante, aguante. Flexione sus piernas. Tres. Dos. Ahora, alterno, señores. Izquierda. Derecha. No pare. Izquierda. Derecha. Yo sé que algunos tienen un poco de peso y tal vez al hacer este movimiento no lo sienta tan fuerte. Pero al final va a haber un ejercicio que es en plancha. Haciendo radio. Plancha completa y vuelvo a caer en radio. Que ese sí lo van a sentir. Un poco más. Eso es. Un poco más, señores. Tres. Dos. Uno. Ok. Ahora, pequeños pulsos. Otra vez. Pulsos. Pulsos. Vamos. Me quedan tres minutos. Todavía tengo chance. Ahora, directa. 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 Vamos. Tres. Dos. Uno. Pare, señores. La plancha que les dije. Vamos al piso ya mismo. Espalda recta. Solo el radio. El radio toca el piso. Y luego hago acá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Lo hago rápido. Separe sus manos. Radio. Radio. Plancha. Plancha. Hágalo lo más rápido que usted pueda apretando su abdomen. Cuando flexiona, el radio está en el piso, el trabajo lo va a hacer bien en su abdomen y en sus bíceps. Siga. Los veo. Te veo por acá. Te veo por acá. Más, 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 más. Baje la cola. Aprende su abdomen. Para que su tronco no se mueva tanto. Vamos, coñante. Te veo. Vivi, Kari. Batalla. ¿Qué pasa? ¿Por qué haces? No, no, no. Sí puedes. Ven al cáncer. Marcillas. Adri. Muy bien, Galo. Vanecita. Tres. Dos. Uno. Paren, chicos. Ok. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a finalizar la reunión. Se van a conectar al mismo link. Pero, el que se vaya conectando, de una vez va haciendo sentadillas. De una vez, el que se vaya conectando, por favor. Vamos, voy a cerrar. Entren con el mismo link. Entren con el mismo link ahorita. Vamos a esperar un poquito más. Que la gente de sur se conecte. Y así continuamos. Mientras tanto, usted que está viéndome por YouTube, trate de mantenerse en sentadilla para que no pierda el ejercicio, para que no se enfríe tanto, se mantenga activo, por favor. Vaya haciendo sentadillas. Y por acá. Eso. Estoy silenciando a todos. Por acá, usted sigue haciendo sentadillas desde su casa o donde esté haciendo el ejercicio. Siga haciendo sentadillas. Cada vez se van conectando más personas. Muy bien. Seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos trabajando para ustedes. Es lo más importante. Usted siga haciendo sentadillas. Siga haciendo sentadillas, por favor. Ok. Los demás sigan haciendo sentadillas. Bien, bien. Aquí estoy hablando con ustedes y también con mi video que estoy grabando para YouTube. Acuérdense que todas las clases que yo hago en Instagram, todo eso se graba y lo subo en mi canal en YouTube. Bien, bien, bien. Falta más personas. Bajen más a fondo, señores. Bajen más a fondo. Es una sentadilla de 90 grados, no de 45. Sigan, sigan haciendo que vamos a trabajar lunch. Este es el ejercicio, este es el bloque más difícil el que vamos a hacer porque es horrible. En serio, chicos, es horrible esta bronca. Baje más. Ok, ya están. Agarren sus mancuernas o su barra. Mancuernas o barra. No, papi, permítelo. Colóquese la tenga, agárrala de una vez. Ya estamos todos. Yo voy a agarrar mi barra por allá, papi. Separo mis piernas y empiezo haciendo solo pequeños lunch, pero individualmente, por paso. Un solo paso, separo, tres. Voy con mi izquierda, paso atrás, lunch, subo, regreso. Atrás, bajo, subo, regreso. Una sola pierna. Baja su rodilla. Aprende fuerte su abdomen. Un poco más. Usted siga, 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 siga. Siga haciendo el mismo. Sigo. Ah, falta más gente. Ok. Ah. Bajo, flexiona, subo, regreso. Solo esto, señores. Ahora, ya quiero que hagas a lo rápido. Bajo. Misma pierna. Solo directos. Sin pausa alguna. Misma pierna. Aprende su abdomen. Pau. Ah. 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 Baje más profundo. Mira hacia frente. Tres. Dos. Y paro. Muy bien. Ok. Ahora, ¿qué voy a hacer? Hago una sentadilla. Y un lunge. Vladimir, Danny, Belén. ¿Saben cuál es este track? Lo que han hecho conmigo. Separa su pierna. Hago un squat. Un lunge. Un squat. Un lunge. Misma pierna izquierda. Misma pierna izquierda, señores. No necesitas cambiarla por ahora. Eso. Es esa canción. Vame más. Ahora prepárese. Hacemos doble pulso. Uno. Dos. Doble pulso en lunge. Doble pulso en sentadilla. Doble pulso en lunge. Guau. Guau. Más a fondo, mucho mejor. Controla el movimiento, ¿no? Vale. Ahora, cuatro pulso. Comienza. Uno. Dos. Tres. Cuatro pulso atrás. Cuatro pulso una vez más. Baje más a fondo. Cuatro pulso en lunge. Cuatro pulso en escuadra otra vez. Cuatro en lunge. Y la última. Uh-uh. Y te quedas abajo. Hasta que no te diga. Baja profundo. Aguanta. Y para. Muy bien. Ahora, todo lo que hicimos, lo hacemos con tu pierna derecha. La pierna puntaria. Nueve. Tres. Dos. Uno. Paso atrás. Bajo. Subo. Regreso. Pausado. Guau. Flexiona tus piernas. Sigue haciendo. Alguien se conectó. Vamos. Paso atrás. Rodilla al piso. Pausado. Todos. Ahora. Directas. Directas. Mantenga las piernas flexionadas. Al bajar. Y al subir, señores. Aguante. Aguante. Uh-uh. Ah. Cuesta, ¿no? Y pare. Muy bien. Afloca sus piernas. Ahora. Una sentadilla. Una sentadilla. Una sentadilla. Un squat. Tres. 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 Uno. Ya, señores. Abajo. Hacia atrás. Abran las piernas. Guau. 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 ¿Quién le queme? Si le quema, mucho mejor. Traten que su rodilla toque el piso o se acerque a él al bajar. Guau. Guau. Prepárese para el cáncer. Ahora. Doble, señores. Un. Dos. Atrás. Guau. A mí me quema. Procura mantener su espalda recta. Para que su cuerpo no se vaya tanto hacia el frente. Evitemos eso. Llevando nuestros hombros hacia atrás. Y piso hacia el frente. Siga. Ahora. En cuatro. Todos cuatro pulsos van. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Baje. Cuatro más. Uh. Que queme. No importa. Quedan cuatro rondas. Cuatro pulsos. Uh. Y la última. Baje. Atrás. Y te quedas, señores. No pares. Aguenta. Guau. Ah. Sh. Y para. Uh. Suelta. Ah. Suelta. Afloja tus piernas. ¿Cómo te sientes? Dígame. Duele, ¿verdad? Ahora. Vamos con hombros. Usamos barra. Homa en cuerna. Eso vamos a usar. Trabajo de hombros. Trabajo. Trabajo. Ok. Ahora. Van cuerna. Vamos a empezar solo haciendo aperturas. Aperturas. En dos tiempos, señores. En dos tiempos conmigo. Mírenme. Tres. Paulita. Tú también has hecho este. Paola Macías. Vamos. Tres, dos, uno. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Voy a abrir. Claro, está modificado, ¿no? Ah. Por la música. Oh. Ahora. Regreso. Mírense al frente. Uh. Solo dos tiempos. Garo también ha hecho esta clase. Sigan haciendo, sigan haciendo. Los veo. Eso es. Baja y sube. Dos tiempos. Dos tiempos. Ahora lo voy a hacer frente. Frontal. Dos tiempos también. Retiendo mi brazo. Tobio José. Compuérdate. Vamos. Baje. Papi. Bien. Eso es. Un poco más. Ahora me preparo. Camino. Directa. Ahí. ¿Qué pasó? Sigan haciendo. Ya va. Sigan, sigan que se me fue la pantalla. Una apertura y una frontal. Una de frente y una lateral. Eso es. Eso. Ya lo tienes. ¿Ves? Ya son unos capos. Se salen todos. Tal cual. Ah. De una vez. Abro. Al frente. Lleve tus mancuernas a nivel de tus hombros. Tanto laterales como frontales, señores. Wow. Dani. Belén. Los veo. Belén. Porque caminas y no haces. Los veo a todos. Ah. Y pare. Muy bien. Afloje. Afloje. Ahora. ¿Qué voy a hacer? Presten atención. Es un back raise lo que vamos a hacer. Paola. Yo con la aburrida. La mayoría que han hecho esta clase de hoy. ¿Voy a ir todo conmigo? Voy a estender acá. Uno. Cambio. Miren mi mano. Ven. Para que me veas mejor. Acá. Porque no sé si me ven. Una la flexiono. La otra la extiendo. Luego cambio. Esto es lo que voy a hacer. Vamos. Comiencen. Una vez. De pie. Yo lo estoy haciendo de rodilla. Por si acaso. Ah. Lleve ambas manos a nivel de sus hombros. No flexione muñeca. Por favor. Aguante. Saque su peso. Uh-huh. Ah. Shh. Que le duela. Que sienta ese trabajo en su trapecio. Wow. Si usted tiene una pesa de un kilo o dos kilos, no importa. Le va a doler. Ah. Shh. Ah. Shh. Ahora. Comino. Frontal. Lateral. Fumar race. El otro. Comino. Frontal. Lateral. Uno. Y alterno. Shh. Y siga haciendo. Frontal. Lateral. Más race con mi izquierda. Y luego con la derecha. Y vuelvo a hacer. Frontal. Lateral. Muy bien. Aquí. Usted siga, por favor. Siga. No. Pare. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Suba sus manguernas. Muy bien. Y ahora hacia arriba. Lento. Una. Dos. Tres. Cuatro. Suba en dos tiempos. Baja en dos tiempos. Conmigo. Lleve sus codos al nivel de sus hombros. A bajar. Solo dos tiempos. Lento. No necesito que lo haga tan rápido, por favor. Su espalda recta. No hay que tanto. Su columna. Concelente seis. Así le firme. No importa. Ahora directa. Una. Dos. Tres. Solo directa. Siga. Los veo. Los veo. Los veo. Usted siga haciendo. Yo lo estoy viendo por acá todo. Muy bien, Pao. Los codos a nivel de tu hombro. No bajes más esos codos. Míras al frente, Kari. Extiende más los brazos, Kari. No descanses. María, Pao. Muy bien, María. Relaja el cuello, Adri. También, María. El agarre es horizontal, Isa. No vertical. Gira las mancuerras. Muy bien. Flexiona los brazos, Paulita. Tres. Dos. Uno. Y paren, chicos. Paren. Ahora nos vamos al piso. Al piso. Hacemos triple. Push up. Triple. Pero, ¿cómo lo hacemos? Vamos, Dani. Mira mis manos. No acá. Pegadas a mis costillas o a mi pecho. Cerraditos. Mis brazos. Acá. Cerrados. No quiero esto. No quiero cerrado porque el trabajo va en tu hombro acá. Uno. Dos. Tres. Y subes. Esto es lo que quiero. Vamos. Todo el piso. Todo el mundo. Vamos en tres. Dos. Uno. Ya comienza. Uno. Dos. Tres. Sube. Voy a bajar. Muy bien. Repítelo. Quemándote tus hombros y trapecios. Un poco más. Sigue. Solo resiste el movimiento, por favor. Puedes extender tus piernas. Trata de que tus rodillas no toquen el piso. Así el trabajo es más fuerte, más intenso. Sigue haciendo. Tres. Dos. Uno. Dos rodas más y terminas. Y la última. Dos. Tres. Arriba. Suéltame, señores. Olvídate de las pesas. Y nos preparamos. ¿Cómo se siente? Fino, ¿verdad? Ahora vamos con burpees. Solo burpees. La parte aeróbica. La parte cardíaca. La parte de alta intensidad. Tres. ¿Me ven? A ver. Ok. Presta atención. Conmigo. Coro al frente. Me regreso. Dos power jump. Un solo burpees. Conmigo. Acá. Regreso. Acá. Una. Dos. Un burpees. El que no pueda saltar dos sentadillas, el burpees lo marcas. Sencillo. Tres. Dos. Uno. Ya. Vamos. Voy. Atrás. Power jump. Un burpees. Y lo repite. Una. Dos. Power jump. Un burpees. Sigue. Voy a hacer la opción. Dos squats. Un burpees. Y sigo. Los veo. Los veo. Más muchachos. Más. Eso es. Usted sigue haciendo allá. Concéntrese. Lleve las rodillas a nivel de su ombligo, su pecho. Un buen trabajo. Tres. Dos. Uno. Pare. Ahora al piso. Presta atención. Una flexión. Una plancha lateral. Una flexión. Otra plancha lateral. Combino. Tres. Dos. Uno. Ya. Baje. Push up. Lateral. Otro. Lado contrario. Mantenga su espalda recta. Y su mano queda alineada al nivel de su hombro. Bien. Uh. Los veo. Te veo por aquí. Y los veo por acá. Vamos, Kari. Es una flexión. Y es una plancha lateral. Baja. Batalla. Muy bien. Muy bien, Miri. Muy bien, Mireya. Anita. Eso es. Catalina. María. Alfonso y Allison. Bajen un poquito más. Adriana. No coloque las rodillas en el piso. Muy bien, Galo. Pare. Pare. Ok. ¿Sigue que es sencillo? Ahora vamos a hacer una estrella. Pero sin tocar el piso acá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. El que no pueda saltar, hace esto. El que le cueste hacer este movimiento, hace este. Sencillo. Tenemos 20 segundos para hacer las máximas repeticiones. Tres. Dos. Ya. Vamos. Veinte segundos. Tres. Pare. Muy bien. Recupérate. Una más Tres, dos, uno Ya, vuelve, te veo Abre tus brazos Abre tus piernas Lo que tú más puedas Son veinte segundos Veinte segundos Abre más tus manos Más, 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 más Tres, dos Para Ok Una más, señores Unita, unita nomás Tres, dos, uno Nos vamos Abre 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 Muy bien Ahora He esperado tanto este sábado Para comerme una hamburguesa de Inca Burger La Taita Una cosa así, mollejúa De tres pedazos de carne De ciento cincuenta gramos En la noche Pero yo no me como una Esa y pido una Inca Una y media Ok Ahora Momento de hacer abdomen Chicos A ver, a ver, a ver Conchoneta Miren Ya tome José Se estaba poniendo mi man Él piensa que eso es un huesito Malario ese Pero bueno Mi bebé Hay que consentir Ok Cuando sea padre Mi hijo debe nacer De una vez ya haciendo ejercicio ¿Vale? De una vez nace haciendo workies Mi hijo Ok Empezamos Sencillo Lo hicimos ayer Son los giros Acá Espalda recta Flexiona tus piernas Manos hacia atrás ¿Qué pasó papi? Para que lo vean mejor Eso es Trate que su espalda No golpee tanto el piso Al momento de bajar Aguante señores Un poco más Muy bien Ahí mismo Subo Subo sus piernas Y hacemos giros rusos Sin tocar el piso Es rápido Este bloque Con esto terminamos Los veo Los veo Subo sus piernas Lleva sus manos Y que toquen el piso Sus manos deben de tocar el piso Por favor Toco el piso acá Manos tocan el piso Eso Si toco el piso Gira más su tronco Trabaja más el plano transversal Nos enfocamos más En nuestros rollitos Llantas Caucho Como le quieran llamar Descanse Ok Ahora Sencillo Flexión y extensión De sus piernas Extiendo y flexión Hágalo conmigo acá Rápido Vamos Traten de no parar Lleven su rodilla Lleven su pecho siempre Aguante Bajemos esa guata señores Oye Sábado Y pueden comer Lo que ustedes quieran En una noche En una sola comida Sigan haciendo No todo el día ¿No? Tampoco se pasen Resajen Tres Dos Pare Muy bien Y por último Vamos a hacer corredores Acuérdense el corredor que hicimos ¿No? Trabajando fuerzas cruzadas Mi mano izquierda Toca mi rodilla derecha Mi mano derecha Toca mi rodilla izquierda Acá Para los que nunca lo han hecho De esta forma Uno Dos Muevo mi rodilla Esto es lo que voy a hacer Vamos en tres Vamos en dos Uno Ya señores Y una vez Rápido Mantenga su espada recta Y aprende ese abdomen Trata de concentrar Su movimiento en su abdomen Estefani batalla Por favor La veo Vamos Concentra su abdomen Para que La fuerza Y para que no se mueva Tanto su tronco Muy bien Mireia Baja la cola Ana Muy bien Catalina A ver Baja la cola Vanessa Dani Belén Excelente trabajo Paulita Baja la colita un poco Aprieta más el abdomen Miriam Excelente ¿Qué pasó Galo? Tres Dos Uno Y solo corredores normales Solo Los básicos Solo muevas sus rodillas Solo sus rodillas Nada más Para terminar Tres Vamos Dos Sigan haciendo ¿Cómo es el meme? Sonríe 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 Vamos Sonríe Que nadie te la quite Tu sonrisa No me acuerdo Qué más dice Descanse Esa Muy bien Chiclos ¿Cómo se sintieron Los que están haciendo En mi canal En YouTube? Bueno Este video es grabado Obvio Y ustedes ¿Cómo se sintieron? Acá Porque ya hemos terminado Vamos acá Volumen Ahora sí Ya va chicos Voy a activar Vamos a hacer nuestras elongaciones Elongaciones Para terminar por hoy Para terminar por hoy Ya activé sus micrófonos Cuando ustedes quieran Pero vamos a hacer nuestras elongaciones Primero muchachos Eso es Acá mismo Acuéstese Acuéstese Lleve su cola hacia atrás Brazos extendidos Aprete su abdomen Completamente Y mírase al frente Eso Entiende sus brazos La voy en tres La voy en dos Uno Ahora Llevo mi cuerpo hacia el frente Cierro mis brazos un poco Levanto mi pecho Y ejerzo mi trabajo Mi espalda baja Eso es Relájese Piensa en un lugar bonito Piensa que está en Ibiza Aruba Arroque Galápagos Ahí A Toby me dejo el centro Su Me di cuenta que estaba en la casa Levántese Su pierna Hacia atrás Acá Toby Cambio de pierna Mira, mira, pará Ven acá Ven acá Cierra los codos Espalda recta Mírase al frente Abajo Ok Bajo Y ahora su biceo derecho Su mano izquierda, perdón Biceo largo Baje completo Y ahora usted cambia también Mano contraria Ok Inhalamos ahora Lentamente Y vuelve a exhalar Una vez más Y vuelve a exhalar Chicos Chicos Esto ha sido todo Esto fue todo Por el día de hoy Ves Ya va Ya me despido por acá Así que ustedes chicos Nos vemos en otra oportunidad Chao, chao Gracias por ver el video